Y es fantástico, muy honrado. ¿Te puedo dar un beso? Sí, claro. Muy lindo, muy cálido todo. Qué bueno. Y nada, toda la gente se quiere tomar fotos contigo. Sí. ¿Un poco cansado? No, sorprendido. ¿Sorprendido crees que se debe esto al Oscar? ¿Crees que se debe esto al Oscar? Me parece que algo contribuyó, ¿no? Pero está muy lindo. No te quejas. No, no. No, 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 no. Hoy, el alma de Ricardo Darín ha llegado después de muchos años, aunque siempre estuvo entre nosotros. Gracias. Muchas gracias. Han sido muy generosos. Agradezco muchísimo que nos han recibido desde el primer momento con tanta amabilidad, con tanto cariño. esto demuestra el amor que hay que nos vincula. Les agradezco muchísimo tanta valoración. Realmente sé que es un lugar común, lo hemos dicho tantas veces, lo hemos escuchado tantas otras, pero realmente lo siento, lo pienso. Creo que no merezco tanto amor. Se los agradezco de todo corazón. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.